...una pena para Sancocho de la iglesia que nos acompaña, gracias... ...y bueno, nosotros venimos con una misión... ...para dar el sabor, así es que... ...iniciamos con ustedes para el noche... ...porque nosotros... ...no tenemos la culpa... ...de traer... ...es amor... ...es la sangre del amor... ...después de su sabor... ...no... ...oye! ...barré! ...un buen efecto en este... ...esposa de Navidad... ...un amor de Paula... ... comfort... ...una pequeña, un garota pequeña... ...para la... ...un poco de prísimas... ...allá nos hicimos... ...el Chica, lo que ha pasado en ese puro... ...no, no, no... ...el Chica, lo que ha pasado en mi casa... ...la manera de poder ser tuve... ...un amor de la sangre... ...as la sangre y decirle... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!